Bueno, pues acabo de acapar la clase de tecúnico y voy a hacer jaca, prensa, voy a hacer jaca y de momento voy a calentar un poco en la sentadilla libre, bueno medio libre, os enseño en juego como es lo que es el multipower, pero que puede moverse el carro hacia abajo, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Vale, voy a hacer un poquito de jaca, ya he calentado un poquito con poquilla cosa porque tengo mucha costumbre con la sembradilla y con la jaca, de hecho hace bastante tiempo que tampoco hago. O sea que haremos hoy un poquito de día de transición, pondremos poquita cosa de peso. Y sale todo lo que hago. ¡Suscríbete! 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 Vale Ahora vamos a caer dentro La prensa está vertical Un poquito de peso, pero bueno, el sabor frío, ¿vale? Un poquito de peso, un poquito de peso. 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 Vale, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Hasta la próxima. Agradecer a... a alguien, Robert. Agradecer a Jim Robert Párez por permitirme grabar estos vídeos, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, pues ya lo habéis visto. Un poquillo de taekwondo, que hoy nos han dado caña, ¿eh? Hoy el maestro nos ha hecho sudar. Y digo, mal día ha elegido para hacernos sudar, digo, porque... luego tenía piernas, pero bueno, es lo que toca. Tocaba así, pues ha tocado así. Pues venga, voy a coger el coche y nos vamos para casita, ¿vale? Son las nueve y algo de la noche. Y aquí se acaba la tontería del día de hoy, de cosillas de entreno, ¿vale? Y... nada, mañana me tocan series. Y... me tocarían series, bueno, de cuestas. Pero como últimamente me gustan de velocidad, ya veré. Quizá haga de cuestas, porque las de velocidad, después de hacer pierna, es un poco castigado. Creo que las de cuestas son un poquito... Te cansan más, pero fuerzas menos que las de velocidad, creo yo, muscularmente, ¿vale? Entonces, posiblemente mañana haga series, mañana viernes, perdón, mañana jueves. Series, pero quizá haga de cuestas flojitas, ¿eh? No asprim, ¿eh? Tranquilito. Venga. Hasta el próximo vídeo. Chau.